En un instante la vida cambió A veces virtual, adaptarnos más para progresar y todas las metas lograr Sé que han sido muchos retos para superar, pero no ha sido fácil esta realidad Pero eres tú, mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas día a día Tú no bastas que renuncerte a la adversidad, no te rindes nunca, paras del lugar Colombia necesita más y más maestros como tú Maestros como tú Química enseñas pa'l que quieres ser científico, historiografía pa' aprender sobre el Pacífico Español para rimar la vida y que no pierdas su filosofía Y el corazón me mantienes atento para de ti seguir siempre aprendiendo Tú nos cuidas, nos inspiras, los objetivos los vamos cumpliendo Tú, mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas día a día Tú no bastas que renuncerte a la adversidad, no te rindes nunca, paras de educar Colombia necesita más y más maestros como tú Hoy quiero agradecer muy sinceramente al programa Todos Aprender Porque en estos tiempos tan difíciles de pandemia donde no estábamos preparados para enfrentarnos a esta situación Recibimos el apoyo a través de las STS que el tutor Jorge Santos nos compartió Y pudimos entender de una manera más clara cómo debíamos enfocar por ejemplo la guía de aprendizaje en casa Puesto que la primera guía que enviamos a casa pues a muchos nos pasó que no teníamos como un enfoque real de lo que íbamos a hacer Y a la medida que fuimos compartiendo las actividades que de hecho nos han servido para compartir experiencias con todos los compañeros Fuimos fortaleciendo mucho más esas nuevas herramientas y esos nuevos aprendizajes que estábamos recibiendo en pro de nuestros estudiantes Hoy quiero agradecer al Ministerio de Educación en compañía del proyecto Todos Aprender Por esta magnífica labor que han hecho con nosotros los docentes De trabajar para nosotros retroalimentar nuestros conocimientos, nuestras estrategias Y así poder sacar adelante nuestros estudiantes y mejorar la calidad de vida de ellos El proyecto Todos Aprender nos ha brindado muchas estrategias Que nosotros en este momento en este tiempo de pandemia hemos podido llevar a cabo Como ustedes saben en la zona rural y en todo el país la virtualidad ha sido un poco difícil Pero gracias a las estrategias y al trabajo que hemos hecho Los niños han podido desarrollar sus guías, hemos podido hacer un trabajo más personalizado Ha habido mucha comunicación con el padre de familia Y en especial agradecerle a los tutores que han pasado por aquí por esta institución Porque de verdad que se han sentido comprometidos y de la mano hemos podido trabajar Me expreso para manifestar pues lo significativo que ha sido el programa Todos Aprender Siempre ha sido un apoyo en la planeación curricular para la transformación de las prácticas de aula De nuestros docentes en las áreas de lenguaje y matemáticas Y por supuesto en pandemia lo siguió siendo El programa pues al igual que nosotros se reinventó Y fue así como se apoyó el diseño de guías y acompañamiento de su desarrollo Con el trabajo entre estudiantes y docentes Los textos fueron un recurso educativo muy significativo, muy productivo Porque se aportaba al desarrollo de competencias desde la casa Entonces me encuentro muy contento, muy satisfecho con el desarrollo que el programa Todos Aprender Pues ha desarrollado en nuestra institución educativa y creo que en todo el municipio En este momento quiero dar agradecimientos al Ministerio de Educación Estamos agradecidos porque todos los tutores que han pasado por acá Nos han dejado mucha información que nos ha sido valiosa para nuestro placer en las aulas Cuando nadie lo esperaba El mundo se sorprendió Algo grave sucedió La pandemia resabiada Y de formas muy variadas Mucha gente falleció Decían fulano murió Y todo el mundo asustado Más de un año encerrado Vivimos muchos y yo Todo cambió de repente Se paró la educación En el mundo y la nación Muy aturdida la gente Una idea muy excelente Fue usar la virtualidad No sé si da calidad El gobierno sugirió En Colombia se acudió Al programa PTA El PTA es excelente Orienta y mejora el saber PTA impulsa el quehacer Del directivo y docente Tiene contenta a la gente Porque la ayuda a orientar Un tema nuevo o refrescar Los que tenemos trillados A veces hasta olvidados Pero vamos a triunfar Orienta mucho al docente Y a los niños por doquier Y todo maestro en su deber Al niño tiene en su mente Quiere un alumno excelente Y con buena proyección A salvar la educación Para eso vino el programa PTA ya tiene fama Mundial en educación ¡Gracias por ver el video!